Muy buenas a todos gente nintendera, yo soy QWillius y bienvenidos a Mundo N. A continuación vamos a rankear en un top 10 a los que consideramos son los niveles más creativos de la saga de Super Mario. Esas fases que derrochan genialidad especialmente por su diseño o mecánicas y que nos fascinaron a todos. Pero sabes algo que nos encantaría más que estos niveles, que le dieras a ese botoncito de suscribirse que está ahí abajo y actives la campanita. Darle click es más fácil que pasarte el 1 a 1 de Super Mario y te aseguro, te confirmo, te ratifico que nunca te vas a perder de ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias, no sabes cuánto me ayudas. Partimos esta lista con un clásico de clásicos, Super Mario Bros 3. Un juegazo lleno de un montón de niveles únicos y de los más creativos. Pero si tenemos que quedarnos con uno de ellos, ese sin duda sería el quinto nivel del sexto mundo. Quizás a simple vista parece un nivel común y corriente, de hecho todos lo pensamos. Pero una vez avanzamos y vemos que el nivel se repite en un bucle infinito, es cuando nos damos cuenta de que esta fase no es cualquier cosa. Porque se trata de un pequeño laberinto donde debemos encontrar la tubería correcta. En el pasado ya habíamos experimentado con cosas similares. Sin embargo este pequeño acertijo tiene su toque especial, ya que toda la fase se basa en resolver este rompecabezas. Que nos hará pensar por un buen rato y tendremos que dar vueltas por todos lados hasta deducir la respuesta y finalmente encontrar la salida. Del Bros 3 saltamos a su secuela Super Mario World, que cuenta con alguna de las pantallas más memorables de la serie. Y entre estos consideramos que el último castillo de todos, el de Bowser, es uno de los más creativos por sus diferentes rutas. Normalmente las guaridas del Koopa son lineales, es ir para adelante y ya, pero esta es diferente. Porque tenemos varios caminos numerados por los que podemos avanzar y nosotros decidimos cuál escoger. Entramos por la puerta que queramos y cada una tiene una sección distinta de plataformeo que mezcla diferentes mecánicas del juego. Y que si las sumamos todas, estaríamos hablando de uno de los castillos más grandes de todos. Donde incluso tenemos una puerta secreta para que te saltes todo esto y así puedas ahorrarte la mitad del nivel. Es una fase asombrosa y súper variada por sus ocho rutas. Una guarida de Bowser que querrás repetir varias veces para ver cada una de sus secciones. Y un excelente desenlace para esta gran aventura que todos amamos. Ahora nos vamos al espacio con Super Mario Galaxy y en la octava posición nos encontramos con la galaxia Freeze Flame o Volcán Gélido. Este fantástico mundo es muy especial, ya que a diferencia de otros que son monotemáticos, este mezcla dos cosas totalmente opuestas. Secciones heladas donde exploramos regiones bajo cero y podemos morir de hipotermia, junto a zonas de temperaturas extremadamente elevadas y llenas de lava que nos derretirán hasta el bigote. Es una galaxia muy variada, que al principio tanto la sección de hielo como la de lava están separadas, pero ya en los últimos niveles se mezcla todo en un caos de frío y calor muy único y tendremos que hacer uso tanto de la genial flor de hielo como la clásica de fuego para superar todos los obstáculos que se nos presenten. No sé si tengo mucho calor o mucho frío. El siguiente es uno no tan conocido pero sí muy genial. Esta especie de remake de la tercera entrega de la saga para la Game Boy Advance agregó varios niveles extra a través de unas tarjetas que debíamos escanear con el periférico e-reader y entre estas nuevas fases tenemos este simpático nivel en donde atravesaremos una especie de laberinto lleno de pinchos y para eso utilizaremos a nuestra querida Botita. En el juego original este Power Up pasó muy desapercibido, pero aquí sí que lo hicieron valer dedicándole un nivel exclusivo que saca provecho de todas las capacidades de la Botita, haciéndonos pasar por encima de pinchos o saltando sobre enemigos que normalmente nos harían daño para llegar a lugares más altos y conseguir todas las monedas especiales, por lo que es un nivel muy completo y que le hizo justicia a este Power Up. Es que cómo no querer a la Botita, sí es tan adorable. A los amantes de las montañas rusas les va a encantar este, la fase 7 del mundo 8 de New Super Mario Bros. Wii. Uf, qué nivel. Es uno de los mejores de este juego y también uno bastante difícil, ya que estaremos en todo momento sobre una plataforma que va a toda velocidad sobre rieles y tendremos que esquivar constantemente los chorros de lava mientras evitamos caernos de la plataforma que no para de acelerar, pero si esto te parecía poco no te preocupes porque cerca del final del stage no será una sino dos plataformas que se moverán de un lado para otro y tendremos que saltar entre estas para evitar la muerte y llegar hasta la meta. Es un nivel frenético, donde si te descuidas un segundo puedes acabar echándote un fresquito baño de lava y nos tendrá el corazón a mil con sus acelerones y caídas que no pararán hasta el final. ¡Levanta las manos Mario! En la quinta posición nos encontramos con un nivel muy particular de Super Mario 3D World, la cuarta fase del mundo estrella. De primeras parece un nivel bastante común y corriente, ¿no? Se ve demasiado simple porque nada más empezar tenemos la meta ahí al lado, pero las apariencias engañan, ya que cuando nos disponemos a acabar el nivel, ¡Sorpresa! Salen unas alas de la base de la bandera y esta empieza a escapar de nosotros, por lo que tendremos que salir corriendo tras ella, y aquí es cuando comienza el verdadero nivel. Siguiendo la zona un camino de plataformas que se caen y evitando un montón de obstáculos, y todo esto cargando con la presión del tiempo que solo son 100 segundos, convirtiendo lo que pareció un nivel simple y corriente en toda una persecución inesperada, que nos sacó más de una risa mientras perseguíamos a esa escurridiza bandera. Ahora llegó el turno de New Super Mario Bros. U, título que cuenta con una larga lista de niveles, y uno que nos voló la cabeza por su creatividad y complejidad, fue Flight of the Parabitles del Mundo 5. Tal y como lo están viendo, todo este nivel cuya pantalla se desplaza automáticamente, implica resaltando entre los Parabitles. Todo se basa en estas criaturitas que andan volando por ahí, y para superar esta fase, tendremos que jugar con su mecánica de subir y bajar la altura de vuelo, para alcanzar todas las monedas y evitar morir ya sea por caída, o por las enormes King Beals que tratarán de pulverizarnos. Es un nivel extremadamente complicado, pero también muy único por su diseño tan singular, que hace uso de una mecánica no muy explotada, y que nos mantendrá en tensión constante, midiendo cada salto para no pasarnos y caer al vacío. Gracias por el aventón, amigo Parabitle. Llegamos al top 3, y quien se lleva la medalla de bronce, no es otro que Tiny Huge Island, del mítico Super Mario 64. Este es un mundo muy particular, el más único de este juego, pues su mecánica principal es que cambia de tamaño, dependiendo del cuadro o la tubería en la que entremos, y según sea el caso, nos podemos encontrar con una isla súper pequeña, donde Mario es enorme, o una gigantesca, donde nosotros seremos como hormigas. Algo que se asemeja mucho a lo visto en Super Mario Bros 3, pero mucho mejor desarrollado, obligándonos a cambiar constantemente el tamaño, para facilitar las diferentes secciones de esta isla, y tendremos que aprender a usar bien esta mecánica, si queremos descubrir todos sus secretos, y conseguir las superestrellas. ¡Ey, una floruga! La segunda posición de este top, se la lleva el nivel de Mario Kart de Super Mario 3D World. Esta fase es sencillamente genial, nunca nos hubiésemos esperado encontrar un nivel inspirado en Mario Kart, pero aquí está, y su ambientación es perfecta, contando con elementos propios de esta saga, como el suelo de pista de carrera, los bordes con bloques de colores, y la clásica música del circuito de Mario de Super Mario Kart, que le da toda esa vibra de competencia de vehículos. Un nivel super divertido y original, donde simulamos estar en una carrera de alta velocidad, y es un bonito guiño a esta serie de conducción tan importante, que nos sorprendió muchísimo. Y por último, quien se lleva la medalla de oro, como el nivel que derrocha más creatividad en la franquicia del fontanero, no es otro que el reino metropolitano o New Don't City de Super Mario Odyssey. Es una enorme ciudad, que se sale mucho de lo que estamos acostumbrados en la saga, pero que aún así funciona de las mil maravillas, con muchísimas cosas por hacer, referencias por todos lados, y un espectacular festival, igualito a un nivel clásico del Donkey Kong, que hace homenaje a los orígenes de la saga, y que personalmente me sacó unas cuantas lágrimas. Es un reino con un estilo y carisma único, que no encontrarás en otro lugar. Una agitada ciudad, que celebra toda la trayectoria del bigotón, y por eso, y mucho más, tiene su puesto bien merecido, como el nivel más creativo de todos. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué otros niveles les parecen geniales? Déjenos su opinión acá abajo en los comentarios, y no olviden suscribirse y activar la campanita, para no perderse de nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo, y nos vemos en la siguiente, con más. Chao. 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 Chao.